Los perros comen la sobra, la persona jodido Y tú vas a comerme lo que tengo aquí escondido Lo que, lo que tengo aquí escondido Que es un bosque muy frondoso, los pelos de mis suminos Putón, 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 verbenero Putón, 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 verbenero Putón, 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 verbenero Putón, 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 verbenero Putón, 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 verbenero Yo chupo los caracoles, yo chupo las oreos Y yo te chupo las bollas, aunque tú seas muy feo Y como tú eres tan feo, vení, vení, chupame a mi arculo Y en tu y en tu cara yo me pego Putón, 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 verbenero Putón, 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 verbenero Putón, 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 verbenero Putón, 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 verbenero Putón, 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 verbenero Por el mar corren las liebres, por el monte la sardina Y tú te corres mi cara, porque al verme se te empina Y tú, y tú te corres mi cara, porque, porque al verme se te empina Da igual, da igual si es gordofina Putón, 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 verbenero Putón, 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 verbenero Putón, 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 verbenero Putón, 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 verbenero Putón, 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 verbenero Putón, 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 verbenero Los pájaros cantan, los tambores suenan, debajo el vestido Mi coño, retumba, retumba Puton, 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 verbenero, puton, 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 verbenero